Bien... ¿Qué onda? Este... Otra vez jugaré Slenderman Y trataré de que se grabe mejor De hecho, estaba en mono el audio Y ahora está en estéreo, así que según yo se escucha mejor Según yo Bien, empezaremos Este... Primero al baño Al baño y con la luz se apaga Y con la luz Y con la luz Ya ha cerrado el mes de mier No puedo poner todos estos Nada, lo que pone Ok, sigamos Este... No, no lo he jugado ahorita Jugué el SCP 87b Este... Que me asustó y yo creo que lo jugaré Después tal vez Tal vez, no me gusta mucho Me dio miedo Slenderman me da miedo, pero... Sin algo Un hombre blanco, no sé Un hombre blanco Un hombre sin cara en el bosque O sea O sea, de por sí Las estrellas tan raras ¿Quién se va a asustar con un hombre blanco en el bosque? Y luego... O sea, una silla ¿Qué hace una silla en un baño? Esperen un momento ¿Qué hace un baño? Ah... Sin... Baños O sea, sin... Escusados Sin cosas Digo... ¿Es regadera? No son las regaderas ¿Y luego qué es eso? O sea... Alguien se cayó Se les cayó un Nokia Se les cayó mi teléfono ahí Ay, perdón Pues sin querer Es que... Me asustó ese lenda No, no, no Bueno... No, o sea... Pfff... O sea... Esa lenda, hermano Es un loquillo rompiendo los baños Sí, ya, sí, ya se averiguó Sí, ya se averiguó Sí, ya se averiguó Sí... Es un milagro Kanrun ¿Cómo sabes que no? Bueno... De por sí este mono no corre Kanrun... Es una palabra bastante... Bastante cierta Si puedo correr Que no corras rápido es otra cosa Yodau Sabemos que te gusta el frío Así que pusimos un juego Para que te dé frío Mientras tienes frío Ah, come on Me asustan los abuelos Recuerdo esto Flashback El otro día me agarré exactamente aquí Me asustó A giant rock Another giant rock Una piedra gigante Otra piedra gigante Piedras gigantes everywhere ¿Por qué siento que va a estar Slenderman por aquí? Es Slenderman ¿Por qué no tocas ese Chelum? Genial Ese grillo... Tal vez me advierta de algo No lo sé Es un grillo sabio Me advirtió que había una camioneta ahí No, no es una camioneta Es un... Un camión... ¿Cómo se dice? Curva ¿Por qué creo que va a salir este mono? No hay nada No, no, no Slenderman 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 Deja de perseguirme Hermoso Cállate grillo El tubo Genial Otra hoja Teoricamente Slenderman Slenderman What are you doing? Slenderman Ah, ya la vida ahora Otra hoja ¿Qué todas eh? Cuatro de ocho Aquí es cuando las cosas se ponen serias No, Slenderman 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 Apaga tu radio No me dejas ver Ciento noventa y cuatro No había leído eso Ahí está la hoja Cinco de nuevo Ah, es que el radio agarró Ah, por dios El metrobús, corran Faltan tres hojas Un árbol Es el árbol más hermoso que he visto en mi vida Hoja, 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 hoja Hoja Seis hojas No, 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 Slenderman No, 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 no No, 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 no Bien, después de ese corte Iba a cerrar las aplicaciones que no cerré hace rato Que sigue un poco la guiando al parecer Pero bueno, no interesamos ¿Qué traes tú? Cállate Déjame jugar Cállate Cállate Cállate, Momo Cállate Los perros ruidosos Cállate, Momo No Ah, bueno, entonces no te calles Cállate, Momo No No, no, Slenderman What are you doing? Stop, Slenderman Stop No, por Dios No, Slenderman Slenderman What are you doing? Slenderman What are you doing? No, 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 no No, 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 no Si sigue así no voy a tener otra más que regresarme Oh, las paredes Dos hojas Más tengo que tener cuidado Si no, ahorita se me aparece atrás Cuidado No, 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 Slenderman What are you doing? Slenderman ¿Qué te he dicho sobre el radio? Deja estar jugando con el radio Es una hermosa noche Para vagar por el bosque ¿Qué? ¡El tubo! ¡Genial! ¡Corre! ¡Ay, qué demonios! ¡Me asustó el humo! ¡Me asustó el humo! ¡Me asustó el humo! Estúpido Humo What the fuck? Estúpidos tramas de la niñez ¡Ah! Camioneta ¡Hoja! ¡Tengo la hoja! ¡Léveme, Alon! ¡Léveme, Alon! Sí Lo mismo digo Pero no O sea, déjame solo ¿Qué demonios te estorbo para poner tus tentáculos? ¿O qué es, Slenderman? ¿Qué te pasas, Slenderman? No te quiero pasar adelante No te quiero pasar adelante Ah, miren el árbol de la bailarina No, 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 Slenderman, Slenderman, where are you? Slenderman, what are you doing? No Oh, come on No hay nada 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 oh, сч... No hay nada No hay nada No hay nada Slenderman, es delgado y lo llaman Slenderman ¿por qué? guay. Miren una hoja, show me, no, soy malo, no, 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 iré al baño, pero no, no son los baños, son como los hospitales, pero más sucios, no, 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 Slenderman, Slenderman, ¿por qué siempre estás hacia la izquierda? Corre, 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 no, el tubo de nuevo, significa que le dan una vuelta de su chico, no me digan, en serio, en serio, opa Slender Time, Slender Time, ya me he agarrado esta hoja, ¿verdad? Slenderman, padre, YouTube, y deja de fumar, zona de no fumar, Slenderman, ¿conoces eso? No más, Slenderman, está tomando un café, yo creo, no, no quiero que aparezca, quédate con tu café, Slenderman, no, no, yo no, yo no quiero, gracias. Seguí me va a dormir temprano, son como las 4 de la mañana, ¿eh? Perfecto, ¿no? ¿eh, sí? Ok. Más siento que estoy... OH,Isой! no estoy volteando bien al parecer se me acabó la la cámara del celular que por cierto se preguntan por qué uso la cámara del celular muy fácil se me trabaría más si usara una cámara normal que de hecho tengo una pero la calidad es igual casi parecida mejor este con el celular bien suscríbanse denle like bueno denle me gusta denle no me gusta digo porque es español ya saben compartir no sé suscríbanse ya lo había dicho suscríbanse de nuevo este no sé comenten dejen de ver este video ya se acabó el video ya se dieron cuenta dejen de ver el video bueno ya este adiós jugaré la próxima vez Slenderman o SCP o no sé también pueden decirme qué juegos tienen que jugar bueno ahora sí adiós no sé